Buenos días, por la semana ha transcurrido un poco como las anteriores, todo el mundo más o menos bien, con la excepción de David Walker, que sigue ese proceso de farcitis plantar que le inhabilitaba para entrenar y para jugar prácticamente. Hemos recuperado a Phil del proceso vírico que sufrió la noche antes del partido contra Breogán y apoyado por los jugadores del equipo EVA, hemos sacado adelante la semana y lógicamente aún nos quedan un par de entrenamientos. Con el tema de David, ¿os habéis planteado tomar algún otro tipo de decisión? Porque se va prolongando en el tiempo y al final, más bien no que si, no puedes contar con el jugador, que es otro déficit que tienes ahí en la plantilla para entrenar y como bien decías ahora, que tampoco puede entrenar prácticamente y luego también para tratar la competición. Sí, así es. David lleva prácticamente un mes fuera del equipo, sin poder ayudar. Bueno, no, estoy mintiendo porque debería decir, sin poder dar lo mejor de él, porque ayudar sí que ayuda. Él siempre está dispuesto para participar, aunque sea cojo, como pudimos ver en el último partido. Entonces en ese aspecto no le puedo reprochar nada al jugador. Lo cierto es que es una lesión donde los médicos nos han dicho que hace falta tiempo y que es la única posibilidad. Hay una serie de tratamientos que está recibiendo. El último este lunes, por ejemplo, a través de diversos medios que a mí se me escapa, lógicamente, y que tengamos paciencia. Y bueno, pues espero que estos métodos acaben siendo efectivos, ya no sólo por hacer al equipo más competitivo, que lo hará sin duda, sino también por David, que para él es francamente difícil. Bueno, pues este vía crucis por el que está pasando desde el punto de vista de la lesión. Me referiré también a si os habéis planteado, pues mientras esto tarde lo que tarde, porque tampoco decimos, pues en dos semanas o en tres va a estar. No se sabe, no creo. Entonces, no sé si también por ahí a lo mejor si apareciera algo en el mercado, pues hacer algún fichaje, aunque fuera a lo mejor temporal. Bueno, lo bueno que tiene el equipo es que yo creo que se diseñó para hacer frente a este tipo de inconvenientes. Y bueno, en el equipo ahora mismo, yo creo que el perímetro, y nos encantaría que estuviera David, pero está cubierto. Y podemos, salvo que haya mayores problemas, que espero que no sea así, podemos competir con los jugadores que tenemos, como te decía además, bueno, reforzados por la gente del equipo filial. No es nuestra prioridad principal en ese aspecto, no estamos más en... Sí, la prioridad está dentro, como bien ha dicho el director general, pero ya no solo porque parece que es la falta de confianza en los que están o no, en absoluto. O sea, por eso, los que están lo están haciendo francamente bien, ya han demostrado su capacidad, que son capaces de ganar y de competir, pero lo que sí es evidente es que cualquier otro tipo de lesión en los cuatro jugadores interiores, pues no se harían rotos, sin ningún tipo de duda. Por lo demás, ¿qué lecciones, aparte de lo que dejó la estadística final, que es evidente, un mal día en el tiro, qué otras lecturas dejó el derbi? Pues podemos entrar en muchas otras, ¿no? Pero realmente es como decir, aparte de que el agua moja, ¿qué más cosas hace? Tuvimos un día horrible en el aspecto del lanzamiento, y yo creo que es la clave. En el cuarto que menos anotamos, que es el primero, porque luego la segunda parte con todo, pues la ganamos por dos puntos, si no me equivoco. En el primer cuarto, en el inicio del segundo cuarto, fallamos muchísimos tiros abiertos, que es lo que nos concedía la defensa abroganista. Entonces es complejo. Pero si me tuviera que quedar con lecciones, pues mira, me quedo con la lección de punto honor de Phil. 99,9% de los jugadores no jugarían, cuando a una hora del partido estás vomitando, por ejemplo, y sin comer durante más de 24 horas. Me quedo con la lucha del equipo de agarrarse al partido a través del esfuerzo, de la pelea, de la intensidad. Luego ha habido otros detalles, ¿no? Como las pérdidas en momentos muy puntuales que nos hacen daño. Pero yo siempre os digo lo mismo y tengo que ser coherente. Cuando te falta brillantez, pues las cosas que no tienen que ver con el talento tienen que rayar a un gran nivel para poder competir. Y creo que fue así. Que luego, en lo demás, de esfuerzo, de lucha, de pelea, se me queda por el camino. Fernando, al que se le suben los gemelos, vuelve a la pista otra vez, se le vuelve a subir. Bueno, pues David jugando cuando prácticamente no podía. Entonces me quedo con muchas cosas muy positivas al margen del resultado y de los errores en el lanzamiento. Y que aunque sea de Perogrullo, con dos triples hubieras ganado el partido. Pues bueno, es así. Es así, igual que hubiéramos... Haciendo 7 de 21, no sé cuánto, 29 me parece, que tampoco sería una estadística escandalosa, pero haciendo 7 en vez de 5 de 21... Sí, bueno. Pero van diciendo de una forma muy concreta, que defendieron muy bien, por cierto. Y a veces os digo aquello del combate de boseo, y pues creo que a los puntos ellos han sido justos vencedores. No hay que poner baños mojados, ¿no? Pero sí que lo único que me entristece el partido es la derrota. Y de este Betis, que sí, el barullo de las últimas horas, de que sí sale Shannon Evans, que no vamos a darle cuenta de lo importante que tienes a jugar en este equipo de Casemiro. Pero tú vas a... Bueno, habéis preparado el partido seguro que con Shannon Evans, como actor principal en el rival, pero que tiene más costos este Betis. Sí. Este año ha sido un año, yo creo, que está siendo un año muy complicado para muchos equipos, ¿no? Y hay equipos que tienen una capacidad económica grande o posibilidades enseguida solucionan los problemas que tienen. Y hay otros a los que le cuesta más por su propia realidad, ¿no? Te podría decir lo mismo que te dije para Manresa, cuando se te van jugadores, se te lesionan jugadores, y estás en permanente periodo de construcción, pues es complicado encontrar una línea. Podríamos decir lo mismo de Fuenlabrada o de Granada, alguien que pierde tres piezas muy importantes en apenas una semana. Entonces, yo creo que a Betis le ha pasado esto un poco, ¿no? Bueno, jugadores que van, que vienen, lesiones, problemas, es muy complicado para el entrenador, aunque sea un entrenador con la experiencia y todo el saber que tiene Luis, de encontrar una línea. Pero cuando han estado y cuando han podido, pues ha visto de lo que son capaces, ¿no? Os he invitado del partido contra Gran Canaria, por ejemplo, en casa, que han jugado enorme, francamente bien. Además, es un equipo que, cuando los equipos pierden, tú ves si tienen espíritu o no, y Betis tiene espíritu, y cada canasta le celebra todo el banquillo, y todos los compañeros se animan y se apoyan. Y es un equipo que en casa mejora enormemente sus guarismos, perdón, ofensivos, ¿no? Y no solo es Xanon Evans, como bien dices, sino muchos otros jugadores. Limitar a un jugador, un equipo, es un error, lógicamente, a jugadores más importantes, o menos desde el punto de vista ofensivo, pero no es el único. ¿Qué incorporan, además, un tipo de 2-11, que ya estuvo con Casimiro en Gran Canaria y demás, con Luke Kicic, que es el último que han incorporado ahí a la pintura? Pues, lo primero, un 5 que no, otro 5 más, ¿no?, que ayude a hacer un 5 con características diferentes, porque es capaz de abrir el campo, además de jugar cerca del área y profundo. Un jugador con físico, con energía, cuando vino a Gran Canaria, pues era un jugador rookie, ¿no?, y ahora ya es un jugador con experiencia en Europa, y yo creo que, lo primero, incorporan a un jugador interior más, que les hacía falta, y que además les va a aportar alguna característica técnica que no tenían los otros 5. ¿Qué te dice de tu experiencia, de situaciones similares a las que ahora mismo posee el rival, ¿no?, de que hay su estrella, por decirlo así, ¿hasta qué punto se puede uno aislar de, oye, que se va a pagar a Carlos López, de que se pueda salir de estilo otro, tanto a él como al equipo, ¿no?, porque a nadie se les escapará de que allí en Sevilla, de que si, joder, si se les pasan o no me van, pues tienen un roto importante. O sea, no sabría decirte, no sabría decírtelo, porque cada circunstancia es diferente, cada momento es diferente. Yo recuerdo el día que se nos lesionó Muscala o Oriol, ¿no?, en la misma semana, recuerdo perfectamente un equipo que estaba muy bien en aquel momento, llevamos 5 victorias consecutivas y aquella lesión nos hizo mucho daño, y la marcha de otro NBA, por ejemplo, ¿no?, o, bueno, pues hace un mes se lesionó Dragon, que estaba jugando francamente bien. Entonces, la única receta que yo tengo es lo primero, no preocuparme por aquello que no depende de mí, porque si no depende de mí nada puedo hacer, y también me has oído mil veces decir esto, que es centrarme en lo inmediato y en el presente, en lo que tengo en mis manos y lo que tengo que preparar. Un entreno, un partido, 8 jugadores, 9-10 o 15, y es la única fórmula que yo entiendo que funcione.